Con el lema soy de aquí y soy de allá se realizó la fiesta de la antioqueñidad en el municipio de Tierra Alta. Fueron cuatro días donde se llevaron a cabo diferentes eventos que se mezclan la cultura costeña y la cultura paisa. También hubo la tradicional cabalgata donde los jinetes lucieron sus hermosos corceles. ¡Gracias! El cierre del evento estuvo a cargo de diferentes artistas en Tarima como Fosforitos, Los Hipos, Los Duros del Despecho, Julio González, Probadores. Muy buenas noches, Quirrata, probarles hoy yo sí puedo. Aquí se encuentra Olaya, compañero al sin miedo. Y como si fuera poco, la noche será mejor. A Juan sin miedo y Olaya le salió otro valor. Primero muy buenas noches. Yo vivo mi vida, como Dios me ayude. Olvura un parioco voy a sufrir. No veo el motivo de llorar por eso. Y para culminar con broche de oro, se presentó Raúl Santa María, el imitador de Felipe Peláez de Yo Me Llamo, y su acordeonero Roberto López. Y para el momento en que nos vimos, los puros son los meñitas por segundo, salieron disparados, locamente enamorarse, y nada le ocurrió, terminaron enredándose. ¡Gracias! Y me fue el amor más grande del planeta, porque como te quiero, no hay nadie que quiera, Porque como te le hago no hay nadie creer Porque soy un de reza, un de reza ¡Vaya María Jorge! Que nace la voz, que hace de tu cabeza Porque no me pasa ahora ni para que se muera Porque desde este tiempo hay que tener en tu cabeza No se llaman, no se llaman, no se llaman No se llaman, no se llaman, no se llaman